Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombro un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía, que le han devuelto la alegría ¿Quién te escribía mil besos y de niña quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibías, como siempre sin tarjeta Te mandaba aquí un ramito de violeta ¡Combia, combia! ¡Y eso! Madrigo Flores, seguimos Hoy quiero hablar de una chica Linda como un ángel, como una diosa Linda como el sol, como el mar azul Con hermosos ojos, que son su luz Ella es muy hermosa, pero es muy orgullosa Marín, 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 Marín la orgullosa Rorin', 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 Rorin' on the river Solo en mi cuarto, en un rincón, apurando un vaso y una ilusión Cuántas horas me paso y nada más En recordarnos su forma de amar Somos amigos desde niñez Y por eso te pido, ayúdame Esta noche contigo quiero salir Ay, de este mundo me quiero sentir Quiero olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso Que el pa' ayúdame, que tu amistad yo he puesto toda mi fe Que el pa' ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano Que el pa' ayúdame, que tu amistad yo he puesto toda mi fe Que el pa' ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano ¿Quién piensa en ti? ¿Quién se ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién se ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? Gracias a la señora Teresa Cortés, madrina de este hermoso vestido de nuestra madre de San Loreto, gracias a los mayordomos el aplauso para todos ellos por favor, porque sin ellos no estuviéramos aquí, seguimos en la fiesta de nuestra señora de San Loreto, yo me llamo Yemi, 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 y así le pegan las gongas, compañero, ¡se lleva cega! Yemi, yo me llamo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es cierto, compadre! ¡Eso es bueno! ¡Adelé mi popa, Spoonch! Adel, mi copa, Edgar, no se me duerme, viejo. ¡Animo, che, animo, morre! ¡Animo, che, animo, morre! ¡Animo, che, animo, morre! ¡Vamos a seguir zapateándolo! De los temitos bonitos, los sobrecitos instrumentales. Se llama la flor de piña pa' que bailen bonito. Al puro estilo del imborrable Carlitos. ¿Seguro que sí, compañero? Se acabó. La que siga, compadre, porque... ¡Ah, ya la tiene! Ándele, era más. Destápela, destápela, cervezona. ¡Ahí va la paga! Nos va a llevar bien a cuenta, compadre. No vaya a quedar debiendo. Jamás dice eso, güey. ¡Eso, eso, eso! Salud, hija, pa' que no te sientas solita. André, pues. Salud, hija, pa' que no te sientas solita. ¡Vamos, aquí, compañero! ¡Ahí va la paga! 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 ¡Eso, eso, eso! ¡Ahí va la paga! Mujeres la mano arriba, mujeres manos arriba, mujeres manos arriba, mujeres manos arriba, mujeres manos arriba, vamos a bailar, mujeres jefes, mujeres, mujeres, el grito de las mujeres, el grito de los hombres, eso chicos, ya valió que eso no hay, vean que él casi se quiebra, compadre, ¡ay! ¡Échale señores! Hasta ahí el tema, claro que sí, de los temas, moviditos, moviditos, aplauso bonito para la gente que está bailando, ve nomás, para las chicas bailadoras, para las chicas camarógrafas, ve nomás. Autotune, gracias camarita, ándele, seguimos adelante, queremos seguir complaciendo temas, ya saben, queremos seguir complaciendo temitas, por ahí, díganos los temas que más les agraden, con muchas cariño los complacemos. ¿Qué tenemos por ahí mi congo Aníbal? Por eso, primero ellos, y después a los demás, ya está. Aquí nos traen la servilleta a agradecer a los amigos, sonarizaciones quinto nivel, los amigos de quinto nivel. Pásele, pásele, que pase, que pase, que... Solo, 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 ¡ajá! En la madre le dio epilepsia al vato. No, gracias a ustedes Quiero agradecer a todas las personas Que confiaron en nuestro trabajo Y sonorizaciones Quinto nivel, son ustedes Son todos ustedes Y también en honor a la Virgen Que gracias a Dios Compartimos esto Que es Una vivencia y una anécdota En este día Que vamos a compartir toda nuestra vida Gracias por compartir Con su permiso y gracias a la banda Que está tocando, no sé Dicen que es el audio, no Son los muñecos que tocan bien Ese es el detalle Felicidades muchachos, sigan adelante Gracias jefe Y otro año que le dije al muchacho Dice, ¿sabes qué? Bien enojado, ¿un poco no? ¿Conoces o qué? Pero ya cuando reaccionó ¿A cuál muchacho? A ver Elvis, pásale Elvis, Elvis Felicidades compadre Ya hicimos las pases Beso, beso, beso Felicidades muchachos, sigan adelante Y más que nada hay que agradecer A la familia Cortés Que gracias a ustedes Están haciendo esto Algo inigualable, ¿no? Algo extraordinario Imborrable Imborrable Dice, eso El detalle fue ellos Y gracias Doña Mari También a Benja También esposa de Benja Junior Y a Benja También felicidades Gracias a todos ustedes Por compartir Todos ya mañana Ya saben En YouTube No se pierdan esa transmisión No nomás en vivo Sino en YouTube también Felicidades a todos por compartir Ustedes son Sonorizaciones Quinto Nivel Cada uno de ustedes El aplauso La Virgen Que nos acompañó en ese día A congregarnos en esta belleza que es Una gran tradición Y una bendición Ser parte de este pueblo Que es mucho Lo que tenemos Una gran riqueza Que es ella Gracias por compartir Muchas gracias por Por ser parte de nosotros Una identidad misma De un pueblo Felicidades A todos ustedes Gracias Eso También queremos mandar Saludos a Doc Pirotecnia A los muchachos de Doc Pirotecnia Kut Kauhtémoc Pixel Crew Por hacer posible esta transmisión Muchachos Gracias Ya compartimos nosotros La transmisión de Quinto Nivel y Doc Pirotecnia Ya la compartimos No encontramos No la encontramos Si nos las pasan Claro que sí Con mucho gusto La compartimos ¿De aquel lado? Doc Pirotecnia El Peluca El Peluca Hola, hola Pues gracias a Benjamín Por invitarnos Es el segundo año Que lo acompañamos Y pues sobre todo A la familia Que son los guardianes De tradiciones Estamos en una lucha De salvaguardar La riqueza cultural Del pueblo Ahora que nos viene El aeropuerto Y nos viene el suburbano Yo agradezco A todos los abuelos Que nos dejaron este legado Y pues la música También de banda Que es una música Tradicional de los pueblos Pues felicidades A la Virgen Que siempre nos acompaña Y pues nos cuidó hoy Y nos agarró un temblor Esperemos que vengan Mejores días Y pues felicidades Pues estamos de fiesta En tiempos difíciles Pues agradecer Sobre todo A la Virgen Y a los abuelos Gracias El aplauso muchachos Buenas palabras ¿Qué tal? Muy buenas noches Pues primero que nada Un agradecimiento A la Virgen Que es un dominio de Tutepec Bien sabido Que nos tocó Estábamos viniendo en camino Cuando nos tocó el temblor Nos agarró en inundación ¿Para qué les digo? Pero gracias a Dios Aquí estamos Aquí estamos con ustedes Vamos con más temita Carlitos Porque eso venimos a hacer fiesta Seguro que sí Vamos a seguir adelante Para todos ustedes De los temas bonitos Que todo el mundo conoce Así que bueno Es un pequeño pupurrí Dando gracias a Dios Porque nos da la oportunidad De estar aquí Con todos ustedes Para la Virgen Gracias señores Seguimos adelante Ok, ok, ok ¡Gosa la rica! Y de los temas bonitos Con su sombrero de lado Y su pasito retozón Le pone chispa a la fiesta El joven viejo El viejo sabrosón Tiene alegría además Tiene candela en los pies No lleva pareja al baile Para bailar no se necesitan tres El viejo joven El joven viejo Que baila y goza Porque no es Tonto El viejo joven El joven viejo Que baila y goza Ya lo ves El viejo joven El joven viejo Que baila y goza Te agradezco Que te hayas ido Por siempre debilado La vida es corta Y el cuerpo se hace viejo Y nadie quita Y nadie quita En el mundo lo bailado Quebradita pa' acá Quebradita pa' allá Quebradita pa' todos los lados Quebradita pa' acá Quebradita pa' allá Y uno que otro Y uno que otro Son zapateados En esta carta Te mando mi retrato Para que veas La sonrisa que tengo Que ya no sufro Ni lloro por tu olvido De baile y baile Sonriendo Oye, vengo En esta carta De veras Te agradezco Que te hayas ido Por siempre debilado La vida es corta Y el cuerpo se hace viejo Y nadie quita Y nadie quita En el mundo lo bailado Quebradita pa' acá Quebradita pa' allá Quebradita pa' todos los lados Quebradita pa' acá Quebradita pa' allá Y uno que otro Son zapateados Quebradita pa' acá Quebradita pa' allá Quebradita pa' todos los lados Quebradita pa' acá Quebradita pa' allá Y uno que otro Son zapateados ¡Ánimo! ¡Segura, segura, segura! ¡Ah, ya, ya, ya! A mi chata le gusta bailar. ¡Salmonoteadito, compadre! ¡Salmonoteadito, compadre! ¡Salmonoteadito! Es por esto que ya trae mojado su down. ¡Su vestidito, compadre! ¡Su vestidito! Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora. Es el sabor de mi tuba, lo que mi chantita adora. Y le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora. Es el sabor de mi tuba, lo que mi chantita adora. Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora. Es el sabor de mi tuba, lo que mi chantita adora. Y le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora. Es el sabor de mi tuba, lo que mi chantita adora. ¡Suscríbete! 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 con este poporri de Joan Sebastián para todos ustedes. Muchísimas gracias. ¡Y esto que el otro! ¡Saro! Mira, ya se fue a dormir la camarógrafa. Ya corrió con dos tubos. Ya no la veo. Ya se quedó la cámara sola, güey. O hasta ahí llegó el sueldo. Hasta ahí llegó el sueldo. Hasta el tope. Salosita, la buena gente que está pisteando. A los caballeros, con mucho respeto. Saludos. A las damas también, con mucho respeto de ahí atrás. A las damas de aquí de enfrente, también un saludo enorme. Vamos a seguirlo pasando bonito, compa Carlitos. Claro que sí, compa Carlitos. Por ahí seguimos adelante. Ándale, mis compadres. Seguimos de los oceán bonitos. Ah, pensé que te iba a dormir, hombre. No, no te extrañe tanto el sol de tu mirada. Y es que me falta el tierno roce de tu piel. Sencillamente es que me canso de hacer nada. Y entonces tiendo a recordar, a recordar cosas de ayer. Más no se piense que vivir sin ti no puedo, hoy mi nostalgia tiene otra explicación. Sencillamente es que me amaneció nublado. Y el cielo gris, el cielo gris, el cielo gris, siempre me pone el corazón sentimental, sentimental. No, no es que extrañe tanto el dulce de tus besos, y hasta disfruto la amargura que hay en ti. En el asfalto no florecen los cerezos, hoy no hubo sol, hoy no hubo sol, por eso es que estoy así. Más no se piense que vivir sin ti no puedo, hoy mi nostalgia tiene otra explicación. Sencillamente es que me amaneció nublado. Y el cielo gris, el cielo gris, siempre me pone el corazón sentimental, sentimental. Sentimental. Vamos a hacer un breve descanso. Regresamos con más música. Vamos a descanso un poquito y regresamos con Bacharli. Un pequeño descanso y regresamos para seguir con placer el timidum. ¡Gracias! ¡Saludcita, saludcita! ¡Es indeleble! ¡Es imborrable! ¡Regresamos! ¡Regresamos! ¡Gracias!